¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez de un tutorial, pero antes de iniciar el tutorial, quiero que vean mi nuevo look, ahí está, ya estoy usando lentes, visión 59, ahí fue donde los compré, es algo de aquí de Chiapas, de México, es de Chiapas, también creo que hay en México. Pero bueno, también estaba viendo que ya me rapeé, ya no tengo pelo casi, pero bueno. Vamos a hacerlo en nano el cuadrito y vamos a ponerlo acá, vamos a hacerlo mal en nano. Ahí de nano está bien. Bueno chicos, ¿cómo están? Estamos con un nuevo video para el canal. Ya decidí, bueno, todavía no les voy a decir con cuál intro me voy a quedar. Es en el de preguntas y respuestas, que notado por ahí una pregunta de Fuglamp que es de eso. Y en ese de preguntas y respuestas lo haré, que será después de ese video. Pero bueno, esta vez estamos para cómo personalizar tu teclado. Bueno, que como ven, vamos a irnos a mutas, que está acá. Pero no se va laqueado porque así se va a dar. Como ven, este es el mío. Lo personalicé con todo esto. Bueno, la aplicación, ahorita se la enseño. Para este teclado AI.tipe. Si quieren personalizar o hacerse su teclado, vamos a hacer lo mío. Este yo ya tengo este. Nada más le ponen la foto que ustedes quieran aquí en este. Galería, le ponen. Yo tengo estas fotos, también tengo esta. Pero bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir con el video. También por si quieren emojis. Está la aplicación. AI.tipe.emoji. Emojiplus creo que es. Pero bueno, sigamos con el video. Este. Estoy grabando ahorita como ven. Bueno. Vamos a entrar, como ya les dije acá. Eligen la foto que ustedes quieran. En este caso yo tengo esta. Eligen también su color de teclado. Cualquier color de teclado. Pueden ponerle este. O si no tienen, en caso de que no tengan ninguna, ninguna foto. Pero en este caso como tengo foto. Vamos a ir más. Vamos a dejar esta. Teclado. No quiero este. A ver. Abajar. Quiero este. Que el mío, el mío. El original mío. Bueno, acá eligen el tipo de letra que quieran. En este caso yo estoy usando esta. Pero vamos a cambiar porque acá hay otras más chidas. Esta. Ahora sí ya. De acceso directo. Vamos a utilizar esta. Y mejor porque no aquí utilizamos. Orale. Y de acceso directo esto. Bueno. También están ahí las emojis. Y todo eso. Acá ven que estoy aplastando las teclas. Para que así se va a ver. La G. Esto. Así se va a ver. Se ve verde cuando la aplasto. Porque tiene el cuadrito verde. Pero acá no aparece. Porque quiero transparente. Pero bueno. Ustedes ya lo eligen a su placer. Todo lo demás. Y como lo quieren. Y este ha sido el pequeño tutorial. De. De como personalizar tu teclado. Si te gusto dale me gusta. Manita arriba. Y bueno. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 摺te. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.